bienvenidos amigos del femenino para repasar en esta previa palpitando la final del torneo de transición cuando fue la última vez que river le ganó a boca tenemos que remontarnos al 9 de febrero del 2019 hace casi dos años a los pies del monumental por la fecha número 1 de la fase campeonato todavía no era profesional todavía no hay una pandemia por eso mucha gente a pesar de que eran las 9 de la mañana en la auxiliar del monumental y el primer gol viene después de una carambola la pelota da en la cabeza de ceci gigo y así festejaba river que se ponía en ventaja por 1 a 0 para avanzar en el superclásico elisabeth minning intenta despejar no lo consigue la hoy entrenadora de arqueras de las gladiadoras pero que en ese momento defendía los tres palos y nicole jaim que ponía el 2 a 0 y el tercero viene de la mano de fanny rodríguez que así sentenciaba el triunfo de river hoy del otro lado de la otra vereda pero en ese momento celebraba así su gol con la camiseta millonaria jamila rodríguez ponía el descuento que no le alcanzó fue triunfo de river hace dos años por 3 a 1 el auxiliar del monumental